Hola amigos de Android Tecnología, bienvenido a su canal nuevamente Este día les traigo este revisado de este producto Esta marca Packet Youth Es un cargador portátil de 2600 mAh Este cargador lo adquirí el viernes negro aquí en Estados Unidos Lo cual pagué 5 dólares con 99 centavos Lo he abierto para poderlo mostrar a ustedes Es muy sencillo, no tiene muchas cosas Aquí nos encontramos el cargador Y vamos a ver manuales que usted nunca leerá Y el cable para cargar nuestros equipos Y es todo, esto es lo que incluye la caja, muy básica Por el precio no está nada mal Dejámonos por acá a un lado Y centrémonos en este equipo 2600 mAh En este lado no nos encontramos nada De este lado nos encontramos la información De cuánto es el amperaje Capacidad 2600 mAh Y carga a 5W Y por este lado nos encontramos con la entrada Del puerto USB Y del micro SD para cargar este aparatito Esto es todo Esto es todo lo que trae este cargador Muy eficaz para cargar nuestros celulares Tabletas O cámaras O una GoPro Cualquier Objeto electrónico Usted lo puede cargar No es la gran No tiene una gran batería Pero si nos puede sacar de una emergencia Por solamente 5 dólares con 99 centavos Lo interesante de este equipo Es que no tiene un botón físico Para prenderlo Esto se prende básicamente En cuanto Conectamos El cable Lo hemos conectado Y aquí yo voy a hacer una prueba De cómo prenderlo Aquí tengo un adaptador Un adaptador tipo C El cual lo voy a conectar en este micro SD Ahí conectó Y voy a cargar este Galaxy S9 Y al momento De que yo lo cargue Ustedes pueden ver Que está cargando Bueno, ahí está cargando Pero ustedes pueden ver Cómo el aparatito ha prendido Entonces Es interesante Ya que no No tenemos que prenderlo O apagarlo O que si lo conectamos Y se nos olvidó Prenderlo No tenemos este problema Y al momento Que lo desconectamos El equipo Tarda solamente unos segundos La lucecita prendida Y ustedes van a ver Cómo se va a apagar En unos minutos En un instante O creo que es un minuto El cual tarda la luz esa Y ahorita se apagará Listo Un minuto exactamente Es lo que ha tardado Para apagarse Sin que nos consuma Nuestra batería De 2600 mil amperios Por 6 dólares Usted lo puede adquirir 5.99 Usted lo puede adquirir En Ebay Amazon Best Buy O en cualquier otra tienda Amigo Muchas gracias Espero que Este aparato Les ayude Si en dado caso No tienen mucho dinero Pues solamente vale 5 dólares Con 99 centavos El cual pues no está mal Y como pueden ver En sus pantallas Tengo este mes Estoy súper ocupado Tengo diferentes equipos El cual hacerle Revisado Tengo el Galaxy S10 Tengo un cargador De la marca D-Word De 49.5 Vatios Miren nomás La carga La increíble carga Que tenemos En este cargador Y por este lado Tenemos El cable Que es como pueden ver Pues es un cable especial Ya que este Esta carga Pues es una carga Muy rápida Necesita O requiere De un cable Especial El cual Pues los he comprado Los dos Para compartirles A ustedes El revisado Y tengo estos Agriculares O audífonos De la marca Geolam La cual He adquirido Y también Los Les Los quiero Compartir con ustedes En Este Mes Espero Poder tener el tiempo Para que Ustedes También Se puedan Beneficiar Ya que estos Equipos Son los Que más Se van a vender En este mes Un mes De rebaja Y pues Se me hacen Los más interesantes De este año Espero que El video Les haya gustado Y Hasta la próxima